¡Torque! ¡Torque! ¡Ya! ¡Torque! ¡Torque, sube! ¡Torque! ¡Torque, sube con Torque! TORQ SUBETE NO PUEDES SUBIR EL BOCHI NO PUEDES SUBIR EL TORQ SI SE SUBIO YA NO LO VI YA NO LO VI AL TORQ CUANDO SUBIO QUE QUÉ A VER A VER PUEDE A VER YA LO PONGO YA LO PONGO